Que este proyecto venirá con frutos a la misma visualización, a la misma cultura y a la misma cultura, y que será un placer puesto para más estancia, será un espacio en cantidad de artistas, como un turista, artílogos, un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso, un músico, artistas, orquestas, artistas también del taller internacional que por motivos de amistad, una serie de cosas que han pasado también para acá. Algunos representativos decadentes, como Héctor Sué, Ray Ruiz, la señora Santana, todos los que llevo ahí, con las calles, a veces uno se va abriendo las puertas, y el día de hoy esperamos a que gusten este pequeño comienzo, y algo mil de pesos, que se escuerda el único presente, porque sabemos que para el artista no hay nada más en otros países, pues sí valoran más, y hay un poco más de apoyo, muchísimas gracias, pero acá está bien, cuando hay un fiel de acción, la mayoría siempre se ha estado preguntando que por algunas personas no se estuvieron en el hotel, y tenemos que tener un espacio de un presupuesto, y tenemos que ir a ir a ir a la casa, así que agradezco el alcance, por lo que tenemos ahí, muchas gracias. ¡Bravo, maravilloso! ¡Bravo, maravilloso! ¡Bravo! ¿Qué es esto?